Con el grito, el grito de guerra, al estilo, huepa Un ropa de la mujer patrón, un sonido mamonco ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar, huepa, huepa Un ropa de la mujer patrón, un sonido mamonco ya va a tocar Todos los malditos reyes, tréstase, y tu fulano y el famoso santo y el crucito Regálenle famosas, y ellos van a escuchar así señor Ese ande y ese moco, los chamanes tréstase, ¿hay con quién? Sabroso, escúchala, sabroso Me gustan tus santo, me gustan tus canciones Oye famoso en Aguacatlán, estás conquistando los corazones Lo dicen mis carnales Todos los chamangos callequeros, chamangos callequeros Vienen para Martín, en vivo, en dicha San Miguel Ese gollo, ese mijibito y el charal Dos limones de Aguacatlán, sabor Esta noche pa' y se acerren del sabor Luquillachi Esta noche el bebé, el perro y el caballo El muñeco, gatito y el borrero Hoy y siempre ¿Con quién? ¿Con quién? Sabroso, dulce del perrito Y se acerren del sabor ¿Con quién? Ahora se para atrás, para atrás Y esta noche para comianderos forever Para el chile Si deja El amor ya en famosero Pero adelante, nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Huepa, huepa, huepa Para que sigan atando las bichas perra Esto es lo de los mecanismos sarteantes Ese es Sergio Ñanque, Luis Sentino Hoy contigo, sabroso Ya llenaron los malditos gobiernos de la Rusia Ese pajarito, ya vito el rubén Oye y siempre 100% ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta noche poderosa oscates madres Desde con tu char El famoso rockero gato y el cefesco Ocas, el picacho, bolillito llamanero El Fondo Chaco y el Tamara y el Moquititoques Ese es el Follabanero Hoy y siempre Contigo de corazón Un abrazo Un abrazo Échale esa barba No hay lo mismo que en el diablo, pero en la avenida Hay cartón de los favoritos Siempre te vamos a seguir El Breaker, Bebecita y la Romita Y esto, pequeño día Ese dedo en su amor, me che Que lo saluda mi vieja Échale esa barba Malditos panchitos Saladito dormante, Tlaxcala La vida, perrochito, sucio y el cariño, niña rata El bichito, punta, sana, choque y el payaso El mamachino y el cachimba, Staini ¡Puras panchitos! Que baile, que baile, que baile, que te llevas, que te llevas con papá ¡Papá! ¡Muchas gracias! Echame el cachito, perrochito, papá Echame el cachito, perrochito, papá ¡Papá! 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 Y para mi bandata con el grito ¡Egrita de guerra! El grito de guerra Que bailen 15 huesos, que bailen los huesos, 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 huesos Esta noche para sacudir hasta luego Y ese es Zampo Toda la banda Hoy contigo Vamos Toda la banda de Tante Pango Haga el lucro cero El chiquitón El coño más chula Soy el drake Zampo se me va a estar contigo Ya se va Esto escribió el famoso pelón La NS contigo Ya se va mal discos va que se me fue catorce Y toda la banda Contigo Ya se va Ya se va la cumbia Esta noche me mandó a todas las discos Ya llegaron los Niños malos, 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 malos El secuestro Latin voice El triste y el lombista Bicito y el padrino El saco y el montana Digan malos mis aigados El castro papá Ya se va la cumbia Sabrosa Ya se va el sabor Es el chico 312 Toda la banda Florecita Salsera El dije Camacho Que no fue Iván Acheco Y el pelo Báilenos Paco chicas Vija mía Vamos a costras Toda la banda Del mercado Morelos Vamos a carnitas sabrosos Papi chulo Colociones el grillo Y esa cabulilla La furia letal Que bonita rola Ahí Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV